Bueno, es una foto de mi papá, mi mamá y un primito sacando la leche, que era un tambo muy familiar, muy pequeñito, muy pequeñito. Sacábamos la leche unas tres cuadras, no era tanto tampoco porque en aquella época... Y bueno, ahí con mucho sacrificio, mi papá tenía tambos desde el año 76, antes era empleado de tambo y puso el tambito de él y hasta ahora, digo, mi papá no está, pero lo sigue mi mamá y mi hermano en el mismo lugar, con otra, claro, en Paso de Vela, Departamento de San José de Cháez. Sí, fue una niña divina que pasamos, la verdad, era precioso porque había valores y había mucho amor adentro de ese sacrificio, de ese trabajo, siempre estaban los cuentos de papá y eran, fíjate que él tiene, 16 hermanos tenía. Vaya si tenía historia para contarnos y después se salía al tambo y ordeñábamos entre los cuatro a mano. Fue una niña preciosa y una adolescencia preciosa. Y somos más fríos, los valores de antes ya no están, digo, ahora estamos mucho con el teléfono, la televisión, la PC, y antes era la cocinita leña y rodillita con rodillita haciendo los cuentitos de antes. No, no, ha cambiado, para bien también, pero se nota muchísimo el cambio. No, ¿sabés qué? No, muy pocas fotografías, no sé, esa como... Claro, antes era arroyo y se sacaba, y a veces no se venía a Florida. Entonces, digo, no éramos mucho de la fotografía, pero esa, bueno, sí, se encontró y se me había olvidado, mamá la encontró y la verdad que nos encantó, nos encantó, trae unos recuerdos divinos, porque esa era la vida del papá, siempre entre los terrones y trabajando, trabajando. Muchas gracias. Gracias.